¿Tiene vergüenza el minimito Maximiliano? Dale, decíle cuántos años tenés, no tengas vergüenza. Maximiliano, Maximiliano. Digo, para no andar podándole el nombre de chiquito, le cortamos la personalidad, es complicada. Decile cuántos años tenés, dale. ¿Pero por qué? Si él no quiere, no quiere, ¿para qué insistir? Es que es importante. Maxi, no tengas miedo, decí cuántos años tenés. No, es que eso no es lo importante en realidad, lo importante es si tiene 6 años y 2 meses, 6 años y 8 meses, 6 años y 9 meses, o 6 años y cuarto, ¿no? Digo, ¿por qué están tan bien mantenidos vos? Cinco tengo. ¡Ay, sí! Cinco años, menos mal. Cinco años tenés, leímos. Cinco años. Está linda, la mejor edad para un niño, mira lo que hay acá. Leme. Sí, pero no es un leve cualquiera. No, por supuesto, tiene 5 años y está listo para jugar. ¿Me están cargando? No, vayan y sean amiguitos, amiguitos para siempre, vayan a jugar. Vamos, llevá a lo mejor en la casa. ¡Ay, qué lindo! Conocer todos a los amigos. Hola. Ahora me vas a escuchar. Permiso. ¿Qué pasó? ¡Qué lindo! Me lo imagino Maxi, de novio con nuestra hija, porque ya que no tiene ninguna relación sanguínea. Digo... ¿No entendés? No entendés. Está bien, no importa. Escúchame, vení, pasa, sentate, charleemos. Mi esposo y yo estamos muy contentas. Escúchame, ¿vos estás casada? No. Es flor, flor, esas cosas no se preguntan. Bueno, tampoco es un secreto de estado, el estado civil de las personas, ¿o no? No, no, ningún problema, vos me podés preguntar. Bueno, por eso lo que quiero saber, queremos saber en realidad, es qué pasó con el papá de Maximiliano. ¿Te divorciaste? Yo te puedo no contestar. ¿No? Voy a ver a Maxi. Quería hacer cuentas. ¡Mapá! Ay, me acordé... Perdón. Te mojaste el pantalón, Maxi, te voy a matar, vení. Ay, 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 qué te voy a hacer, la voy a mojar. Vení, no, vaya. Yo personalmente me voy a asegurar de que empieces y termines un tratamiento. Te lo prometo, hijo. Yo te lo prometo. Yo te lo prometo que vas a hacer todo lo que yo diga. Gracias, muchas gracias. No sé qué hacer con esto. No sé qué hacer, está cada vez peor. Señor, usted hizo lo correcto. Si usted no ponía coto a esta situación, no terminaba más esto. Pero no puedo creer, parezco yo el padre y ella mi hija. Ay, aditas, aditas. Yo sé que no tengo que ser cargosa porque tengo una espina clavada en el pecho y en el corazón. Y no me la puedo sacar. Mire, si es el condorito, ese guacho, ese papá abandonador de mujeres apenas nacen sus hijos. No, no puede ser. No, él es bueno. Él no va a hacer eso. Él no es ese hombre que dice ella. Él es diferente. Bueno. Liste, como te dije, tiene cinco años. Tengo que estarle atrás con un padre. Bueno, mi señor, usted se tiene que hacer cargo igual. Pero, ¿por qué está diciendo siempre me hice cargo, siempre le pasé plata? Aunque sea una vergüenza para la familia, usted está obligado, mi señor. Daristo, hacerme cargo a esta altura de mi vida, la verdad que no me lo banco. No me parece justo tampoco. Te va a parecer egoísta a vos, pero voy a tener un hijo de flor. Y tener dos hijos a esta altura de mi vida es demasiado. Dos hijos es demasiado. Condorito es mentiroso, manigero y cobarde. Es el papá de Maxi. Claro. Por eso ya no me quiso decir quién era el padre de Estado Sierra. Claro, porque los condores viento en las plumas, pero no las mañas. Claro, claro, mi amor. ¿Podemos hablar? No, no podemos hablar, déjeme. No, 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 pero es algo importante. ¿Es algo importante? ¿Sabe lo que es importante? Hacerse cargo es importante. Sí, por supuesto, hacerse cargo, pero ¿a qué viene eso? ¿Por qué no se ocupa mejor de sus cosas importantes? Porque parece que los hijos no son importantes para él. ¿Qué hijos? No te entiendo. ¿Qué estás hablando? ¿Qué va a hacer? ¿Piensas hacer lo mismo que con ella? ¿Va a pasarme plata? Mirá, ¿vos necesitas plata? No seas cínico. Flor, Flor, escúchame. Hijito, estoy tan angustiada que veo tan dolido, tan decepcionado de tu madre. Pero, hijo, yo no soy un monstruo. Te prometo, voy a tratar de cambiar. Sí, igual no se trata solamente de intentar cambiar. Bueno, lo que quieras, lo que quieras, hijo. Te lo prometo. Si querés, yo puedo hablar con Flor, puedo hablar con el psicólogo. No, no, no hables con Flor. Yo voy a llamar a Grimber a ver qué es lo que nos dice, a ver cómo sigue todo esto. Bueno, si a vos te parece bien, a mí también, lo que vos quieras, hijo. Te quiero mucho, mamá. No puedo creer. Disculpen, ¿puedo pasar? Sí, claro, pasa, pasa. Ay, pero qué cuarto más. Es shocking, ¿no? Shocking. Es como muy descontracturado. ¿Quién lo decoró, tu mujer? Sí, Flor. Qué lindo. Sabés que los chicos están jugando como si se conocieran de toda la vida. Me mata de amor, está divertido. Los chicos son bárbaros. Cómo se divierten, cómo se comunican. Sí, lástima que nos tenemos que ir. ¿Y a vos qué te pasa? ¿Qué me pasa? Ay, Max, contame. Max, te conozco de toda la vida, hace tantos años. Déjame que te diga una cosa. En todos estos años nunca te vi tan bien. En serio, se ve que tu mujer es particularmente divina. Y que te adora. Y que vos la adoras también, ¿no? Así que, ¿qué es el bebé? Déjame que te cuente una cosa. Las mujeres en el embarazo nos ponemos muy especiales. Paciencia. No, 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 no. Pero no es Flor. Es otra madre. Otra. Ana. Ay, no me digas. Sí, sí, que no cambió absolutamente nada. Vos la conoces bien. Sí, la conozco. Bueno, Max, nada. Me parece que tenés que empezar a aceptarla como él. ¿No lo ves? Sí. Pero acá, en este momento, acaba de superar absolutamente todo. Le robó 100.000 dólares a Flor para apostar por un caballo. Flor, no puede ser, estás atuscada. Escuchaste mal. No lo escuché mal. Tiene un hijo de cinco años y si no se hizo cargo de uno menos se va a sacar de otro. Flor, por favor, pará. Mirá lo que está diciendo, es Max. Te equivocaste, no puede ser, tiene que haber un error. Sí, tenés razón. A lo mejor yo exageré porque está embarazada y el condolito en realidad no es abandonado. Sino que es una buena persona. Flor, cálmate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar con él y vamos a aclarar todo esto, ¿no? Lo siento en el alma, pero me supera, me supera. ¿Qué te puedo decir, Max? No te queda otra, tenés que hacerte cargo. ¿Cómo hacerme cargo? Hacerme cargo es un bebé. Es un bebé, tiene cinco años. Yo no me voy a hacer cargo de dos criaturas. Te lo sumo, ve, es lo que yo te digo y ella tan tranquila, escuchándolo. Es que tengo que pedir un favor. Que no le cuentes nada a Flor. Nada de todo esto. Cuenta con vos. Claro, por supuesto. El condolito es un abandonador. Me está mintiendo. Tranquila, no, tranquilo. No voy a dejar que el condolito ande abandonando gorriones a la buena de Dios. Está horrible lo que está haciendo. Tranquilízate, tranquilízate. No me voy a tranquilizar. No te das cuenta que todos los hombres están cortados por la misma tijera. Tu mamá, por ejemplo, un tenista famoso. Mateo Calderón. ¿Calderón? ¿Calderón igual que el condolito? No, no, para, no quieran... Son hermanos gemelos en la maldad. No quieran resolver las cosas a las apoderadas. Tiene que haber una explicación. No hay una explicación. Partí. Hola. Flor, te pido que no engranes. Estábamos hablando de desfiles, de esas cosas. ¿De desfiles? ¿Cómo le gusta usted desfilar por la vida de la gente? Usted pasa de fila y se va para siempre. Sorry, perdón, no entiendo. Mirá, si vos sabés perdonar, no es mi tema. Yo no, yo no me voy a vivir arrepintiendo de lo que hice. No voy a dejar a mi hijo que... ¿De qué hablas? Usted sabe perfectamente de qué hablas. Flor, para un poquito, para, para, tranquilízate, para. Maxi, mejor me voy. No vas a solucionar nada yéndote, ¿no te das cuenta? Tenemos que unirnos en contra del condolito y si no va a seguir con su jueguito. Le va a hacer esto un montón de mujeres. Yo la verdad no sé lo que está pasando, pero lo voy a averiguar. Mirá, anda, mejor anda. Yo llamo a Maxi. Maxi, amigo, campeón. Amigo, le dice amigo. ¿Qué derrubo? ¿Qué tiene? Le dije amigo. ¿Cuál es el problema? Le dice amigo a su propio hijo. Perdón. Deje de mentir. ¿Por qué no le dice a Maxi que usted es su padre? ¿Qué dijiste? Una historia que es su historia, una... ¿Qué dijiste? Nada. Mi amor, nada, bebé. Estaba cantando una canción que dice ¿Por qué no le dice al chico que es su padre? ¿Por qué no le dice eso? Maxi, ¿vamos a un cuarto abrigo? ¿Es horrible? Dale. Ay, va, tú me dio hermano, mi hijo. ¿Se puede saber qué te pasa? Me estás preocupando. Yo no estoy preocupando a usted. Usted es preocupante. Flor, para, para. Por favor, tranquilízate. Déjalo hablar a él. Debe haber una explicación, ¿o no? Perdóname, Farolito. Yo sé que vos tenés un montón de cosas y no te quiero angustiar con mis angustias, pero no sé, no sé. Marisa, vos te volviste loca. ¿Pero cómo se te ocurre decir una barbaridad semejante sin siquiera fijarte a quién tenés enfrente? Bueno, no pensé que me fuera a escuchar. Disculpame, igual con la verdad no ofendo a nadie, me parece. ¿Pero cuál es verdad? Dejá de cubrirlo. ¿Lo escuchamos, o no, Farolito? Sí, bueno, sí, escuchamos a eso. No lo podía creer. ¿Qué, qué, qué escuchamos? ¿Qué, qué escuchamos? Cuando usted hablaba con Evaristo y lo dijo muy clarito, que tenía un hijo de cinco años y que no se iba a hacer cargo. Estaba hablando de mamá que le iba a sacar plata de donde no debía para apostar y que me está preocupando porque se comporta como un nene de cinco años. Y lo escuchamos recién con Dorito también diciendo que no se iba a hacer cargo de ninguna manera. Seguíamos hablando de Ana, Florencia. Ay, adictos, ¿cómo no me avisan? Así voy a venir pegándome la cabeza contra los pinos. Me parece que me mañó un moco. Perdón. Lo que yo le dije... Creíste mal. Lo que pasa es que escuché... Sí, y escuchaste mal también. Yo no puedo creer que escuches conspiraciones por todos lados. Bueno, discúlpeme, tengo mucha vergüenza, me equivoqué. Y haces muy bien en tener vergüenza, yo no puedo creer que pienses que soy una basura. No, no, ¿cómo voy a decir eso? No pienso que es una basura. Me equivoqué, perdóneme, yo lo amo, con Dorito. ¿Cómo podés amar a alguien del que desconfías todo el tiempo? No lo entiendo, no lo entiendo. Pero sí, si yo lo quiero, me equivoqué, me equivoqué, perdóneme. Farolito, decíle que lo amo, que lo quiero con todo mi corazón. Disculpá a la Maxi, estás sensible por el embarazo, se equivocó. Sí, yo te disculpo porque te amo, por eso. Pero te voy a pedir que no vuelvas a desconfiar más de mí. No, con Dorito, nunca más en mi vida voy a desconfiar de usted porque yo lo quiero con todo mi corazón y me equivoqué y le pido perdón otra vez, ¿está bien? Y le tengo que pedir perdón a Maximiliano también porque me equivoqué. No, 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 está bien, Flor. No te preocupes, te adquirís y Maxi ya sabe quién es el padre. Así que ya está, ¿sí? Lo voy a ir a buscar, así nos vamos. No, no, espera. Déjame que los invite a cenar, por favor. Me mandé un moco enorme y lo quiero revertir, por favor. ¿No se le dice que no es una mujer embarazada? No sé, ¿te parece? Sí, 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 por supuesto, está muy bien. Bueno, yo me tengo aquí, permiso. Franco, Franco. De verdad, quedate, levanto la patada. Yo sé por lo que está pasando, me enteré de todo y quería ser como estabas. Está bien, está bien. No querés hablar, no hables. Lo que te quería decir es que si querés que vaya a hablar con ese hombre, voy a estar ahí, aguantando. Gracias. Ya lo sé. A ver, deje de pedirme perdón, de verdad, yo la entiendo, pero entiéndome usted a mí que esa plata era para mi hija, para mi beba, ¿entendés? Es que es tan feo lo que te hice, Flor. Pero ya me estoy curando, ¿sabés? Sí, tuve una primera entrevista con el doctor Greenberg. Lindo el doctor. ¿Cómo? Bueno, no, quiero decir lindo el sistema. ¡No, no, no puedo creer! ¿Qué pasó? No, nada, que digo que es lindo el doctor, que es lindo el sistema, que es lindo el sistema. ¿Qué tiene ahí? ¿Dónde? En el pelo, me hice un baño de crema. A la cabeza fue favorecido al número nueve. ¡No, no, no, otra vez! ¿Sabés qué pasa, Flor? Le aposté unos pesitos al cuarenta y ocho. Yo no puedo dejar de un día para otro, pero lo voy a dejar. A usted no se entere nada. Con cara a la cartera. ¿Y todo bien? Sí, perfecto, perfecto. Estamos pasando la bomba con la doña Ana. ¡Ay, qué rica torta! ¿Por qué no servís un poquitito? ¿Qué bien dice, Maristo? Me trae champú alemán para festejar. Para que brujas y a la casa. Yo voy a traer un licorcito de cricoragán. A mí me da culpa. Ya están presas, ya tienen su merecido. Nosotros encima festejamos. No, 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 mi amor. Hiciste barbo, hiciste lo correcto. Es para protegerte a vos, a tu hijo. Está muy bien. Hija, hija. Dios mío, ¿cuándo lo va a entender? Hija, hijo. Lo importante es que vamos a formar una familia. Sí, sin papeles, por ahora. ¿Cómo por ahora sin papeles? ¿Qué es cierto? Se se pare de la bruja delfina no pasa nada. ¿Va a pasar? ¿Nos vamos a casar? ¿Vas a ver? Max, tenés que saber que Delfina y yo estamos casados. Así que tu matrimonio con ella no tiene valor legal. Lorenzo. ¿Y si las yeguas no quedan presas? Van a quedar presas. Estoy seguro que sí. ¿Y entonces usted me va a pedir matrimonio de rodillas? Sí, con las dos rodillas juntas se ve. Ay, Condorito, qué lindo. Vamos a ser tan felices. ¿Es Miranda? Vas a venir a nuestro casamiento, ¿no? Bueno, falta todavía, ¿no? Pero cuando se dé, ¿cómo no? Falta tanto. En cuanto le ganemos la batalla legal a la turra de Delfina nos casamos, Condorito. Bueno, no te va a ser tan fácil casarnos. Me apuesto que sí. ¿Cuánto? Mamá. ¿Está Delfina? Perdón, pero parece una mujer muy peligrosa. Digo, ¿está en algún lugar seguro? ¿En qué cárcel está? Eh, seccional 23. Y no parece peligrosa, es peligrosa. Te cuento, lámina. Flor, no te enojas, pero sí son muy tarde, ¿viste? Y Maxi debe estar muy cansada. Ah, sí, claro, yo te acompaño. Vamos. Gracias, Annie. Flor, un gusto. No, el gusto es mío. Parecías una turra, pero yo digo, no, bueno, no es que te pongo todas las fichas, pero bueno, te doy una mano por lo menos ahora te creo un poco más de lo que te creía antes. Vení. Yo te apuesto lo que quieras a que tu hijo ya está dormido, ¿viste? Voy a... No cambia más, mamá. La pierde el juego. No, no diga eso. Las cosas no son lo que parecen. Miren a Miranda. Yo decía, esta mina, esta mina, la tenía bronca y ahora parece una divina total, ¿o no? Te viste, ¿viste? Y desconfiabas de mí y la verdad es que me tendrías que pedir perdón. ¿Yo pedirle perdón a usted? ¿Usted es el señor con más lista felina que yo conozco en la tierra y me pide que le pida perdón? No voy a discutir otra vez sobre eso. Es que no hay de qué discutir. A ver, ¿podemos tener una noche en paz? Podemos ir a ver si los chicos duermen. pero no nos peleemos más con Dorito. Venga, vamos a dormir. Los chicos ya se durmieron y nosotros seguimos despiertos. ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? Por lo del juicio, digo. No sé si nerviosa. Lo que pasa es que me angustia porque es mi alma, no vio. No te vas a arrepentir, ¿no? No, no, no soy yo la que se arrepiente. Si hay alguien que se arrepiente en este lugar, no soy yo precisamente que un día digo que sí no lo va a negar ahora. Yo soy un negador, vos soy la negadora que siempre está buscando la quinta pata al gato. No me hable de gato. A ver, ¿por qué siempre nos peleamos? Porque usted es así, mamón, está bien, pídame perdón. Yo te voy a pedir perdón. Ven, empieza, ven, usted empieza. Está bien, está bien, está bien, tranquilízémonos. Me cuesta, me cuesta, a los dos no cuesta, reconozcámoslo, con Dorito. Uno dice una cosa, el otro se sube arriba de esa cosa, el otro se sube arriba de esa cosa, no terminamos más. ¿Por qué no nos decimos algo lindo? Ay, está bueno, me encanta. Y frenamos los fliquetes peleadores. Pero déjeme la viejita nunca. A ver, espere, tiene que ser algo lindo, algo dulce, tío, algo, no sé, que suene bien, que déjeme, déjeme. Ay, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Milanesa napolitana, con papas fritas a la Provenza de Caballo. Es muy largo eso. Pero riquísimo. Bueno, está bien, pero... Bueno, milanesa solo, milanesa solo, que embole, milanesa solo, a sexo, probemos. Turdo, reventado, condorito desubicado, que me traiga dos añejos para hacerme sentir celo. No me decís eso a mí, que vas a ver a Lorenzo para darme celo porque tú le haces la mujer en el milanes y bueno que lo van a cargar. Me lo estoy diciendo de verdad, me lo estoy diciendo de verdad, que me hace sentir gorda, que todo lo mire. Sí, milanesa, milanesa. Milanesa, condorito, ay, milanesa, mi condorito no, milanesa, lo amo. Milanesa, suena lindo, milanesa. ¿Qué tal si le ponemos el viejo? Me encontré en la casa de Max. ¿Quién la vio? No. ¿Qué querés? ¿Qué quiero? Yo te voy a decir lo que quiero. Vamos, chicos, arriba, levántense, que hay mucho por hacer. Hay que incorporar conocimiento para el día de mañana ser un buen profesional. Voy a bañar, sí, y después te vas a la facultad. No, no sé si voy a ir, no sé. Dale, Nico. ¿Por qué no vas a ir a la facultad, Nico? Todavía me acuerdo la maqueta divina que me... Che, todo tirado, deja. Sí, dejan todo tirado. Ahora, pobre mamá, ¿no? Cómo le cuesta la idea de ser abuela. Más le cuesta la idea de dejar de ir al hipódromo, condorito. A ver si nos entendemos. De mamá puedo hablar mal yo. A mí me cuesta poco hablar mal de su madre, porque sinceramente tiene un par de cosas que a mí me molestan bastante. Milanesa. Milanesa. Milanesa, condorito. ¿Viste que funciona, mi vida? Sí, sí, funciona. Si usted se pone las pilas, funciona, condorito. Ay, mire. Mire lo que es. Esta ecografía. El pepito de Franco. Claro, me acuerdo cuando... Claro, ahora entiendes todo. ¿Qué? María usó esta ecografía para hacernos pensar a todos que ya estaba embarazada. Y yo le dije que parecía la mía y yo no me doy cuenta. Era toda una mentira. No, pará, pará. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto? Esto es una ecografía, condorito. Condorito. Le presento a su hija. Mírala. Mírala a nuestra hijita. La pobre carita que tiene como diciendo papá no me quiere reconocer, me ve borrosa. Qué feo gesto de su parte, no lo puedo creer. ¿Qué me pasó? Le estaba mostrando la primera foto de nuestra hija y parece que se desmayó. Me mintió. ¿Cómo te voy a mentir? Si me dijo que se le había pasado toda esa fobia de que se me venía abajo. Es que me tomaste por sorpresa. Ay, yo lo tomé por sorpresa. Una foto lo tomo por sorpresa. Escúchame, ¿qué vas a ver cuando la chica nazca y lo mire y le diga papá, papá, papá y lo persigue y le pide a que le cambie los pañales. Ahí se va a desmayar todo el tiempo y cada vez que la vea se va a caer redondo al piso. Es de cuarta, condorito. No me desautorices delante de la eco. Bueno, pero mírala bien. Sí, sí, sí. Se le di todo, ¿ves? ¿Para mí? Se le ven los rulitos. Para mí. Se le ven los rulitos. Es una viralesa. Sí, y para mí usted es un papá frita. Bueno, entonces tenés que perdonar a esta pobre papá frita que quiere compartir la eco junto a su amada. Está bien, yo lo perdono, pero mírala bien. Es una cosa tan linda. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Esa es la monedita que me tragué. Mira bien. No, 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 pero mira bien, mira bien. ¿Qué es eso? Debe ser una adicta mía que se metió en la cobradía. No, 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 mira bien, mira bien. Mira bien que es otra cosa. ¿Qué? Que a mí me parece que la bebé es un machito. Una hija, ¿eh? Escondorito, ¿cómo va a haber un hijo acá? Aparte que es feo que tenga preferencia. Me parece de cuarta, yo no tengo preferencia, supongo que está todo el tiempo que querés una nena. No quiero una nena, me doy cuenta porque soy mujer, soy sensible y estoy embarazada que es una nena, lo siento, son mis adictas, es una mujer, doñana. Venga acá, fíjese, es una nena o no, se ve, se nota la lengua. Pero por favor, Flor, es muy prematuro, acá no se ve nada. Bueno, mamá, se nota la lengua que es un varón, machito como el padre. A ver, permítame, permítame mi señora, a ver, no, claramente, esto es un varoncito, acá se le ve el pilín. A ver, a ver, para mí se pichonona, dos pichononas, mirá acá. No, esa es la moneda que me tragué, es una nena, es una nena, es una nena, es una nena, basta, basta, no confundan a mi hija en estéreo, es una mujer y es horrible que estén diciendo todo esto porque ella no está escuchando. Bueno, pero es un varón, seguramente. No, ¿por qué? Porque es horrible que quiera un varón, no me gusta, me está desilusionado, me está defraudando, no tengo preferencias, pero a ver, decime cuántas mujeres escritoras, científicas, luchadoras, famosas como Cés. Sorridme lo que está haciendo, con Dorito Machista no lo quiero más. Esta pelaboca, esta pelaboca. Madame Cuglí, Juana de Arco, Agatha Christie, Brindis Piers. ¿Qué tiene?